Aplausos Tengo el son El son que no se pierda señores Tengo de pie a pie Cuál es el barco y ah bueno bueno Bueno, ahí sobre los pies, venga de enfrente, venga de enfrente. ¡Venga de enfrente! Tranquilito, tranquilito en el fondo. Esto es lo que se me ha dado, ¿eh? Poco a poco, paso hacia atrás, poquito a poco. ¡Viva! 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 ¡Aguantarse ahí! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!